Carmen, no me afiles los cuchillos, afílame la motofierra. Para los más jóvenes, Barón Dandy, la colonia del macho ibérico. Bueno, pues eso, ay, que te como entero. Vi el after check, imaginé la cara de mi marido y me salió un tus muertos con todas las letras. ¡Socorro! La mujer que recibe una paliza será mejor esposa. ¡Socorro! ¡Toma, toma, toma! ¡Fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta!